Hola, mi nombre es Enrique Infante y represento a Deja Vu Latin Fusion Rhythms Un saludo para toda la gente de Grito Alternativo Mi nombre es Enrique Infante mis amigos me conocen como Quique algunos de los años 90 me conocían como La Bruja Enrique Infante para hacer videos Mi esposa esta en la percusión menor y en las voces ella se llama Kimberly es Kimberly de Infante ella es de la región del Zulia en Venezuela luego esta en la percusión mi gran amigo, a él lo conozco hace tiempo porque compartimos escenario allá en Lima, Perú de donde yo soy él se llama Filomeno Bayumbrosio es una familia increíble, percusionistas profesores, maestros, constructores de instrumentos, bailarines son 15 hermanos en total, hombres y mujeres él es de Chincha, Perú en la batería hoy día nos acompañó el tremendo Johan Di Ureña él es de República Dominicana y en el bajo nos acompañó el gran maestro Alex Rodríguez, él es de Caracas, Venezuela el tema Perú Enrique Infante El tema Perú El tema Perú Yo empecé tocando Cucharas que es básicamente un instrumento muy orgánico, muy natural se encuentra en el hogar fácilmente lo usan en algunas bandas allá en el África y como tenemos bastante influencia en Lima de donde yo soy de la música afro afro africana y muchos años después dio el resultado de la música afro peruana entonces las cucharas son un instrumento importante en muchas peñas en muchas fiestas luego obviamente el cajón el cajón es un instrumento que casi todos los niños lo aprendemos, aprendí a tocar a los 9 años de edad luego a los 15 empecé con la guitarra y el bajo a los 16 a los 16 y 17 empecé con el bajo empecé a componer desde entonces luego aprendí a tocar bueno batería fue lo primero que toque después del cajón o sea que tengo muchos años tocando tengo como más de 20 y tantos años tocando tocando música componiendo su differs lo oon intelligence lo 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 conocí por internet, me contacté con la mayoría de las bandas de aquí de Houston y me contacté con Fabricio y Casa del Grupo La Cien, una banda ya muy bien establecida aquí en la ciudad y me recomendó que me contactara con Pablo Vereda del Grupo Espantapájaros y me contacté con él porque a la semana siguiente de haberme contactado con ellos, que fue en febrero del año pasado, 2014, me invitó sin conocerme, sin escuchar mi música, me invitó para que abra el show del Surfest 2. Entonces fue así que abrí el show con mi guitarrita, solamente super buena onda a todos y me dijeron para el próximo año pues trae más músicos, hasta la semana antepasada solamente habían dos músicos, pero luego formamos la banda y ya vinimos, super lindo, la gente super chévere acá.